Os presentamos Misiones. Una nueva forma de conseguir un montón de recompensas gratuitas. Sigue haciendo lo que sabes. Abre cajas, haz mejoras, participa en sorteos y eventos y lucha entre otros usuarios o amigos. Ahora todo lo que te guste será mucho más útil. Incluso una simple recarga te permite obtener cajas, skins, dinero para tu cuenta y mucho más. De forma gratuita como recompensa al completar misiones. Completa misiones y obten más recompensas en Skim Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Feliz lunes a todos. Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana viendo el RMR. Tranquilos que os traeré vídeos de todo lo que ha ocurrido esta semana. Vamos a empezar el vídeo con un clip de Forrest. Al parecer vuelve a 2010 con este clip. Pazos chicos y chicas. Ya lleva un 3K. Spotea en la zona de larga al cuarto. Tan solo le queda un enemigo. Creo que está en corda porque todo el mundo está saltando. Como locos y ahí tenemos el quinto y el ace. Nuke a las 3 de la mañana. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Buen bunny hop para matar al primero. Ojo, qué movimiento tiene este pibe, ¿eh? 1 para 5 ahora que lo pienso. Mata al tercero. La puta locura está pasando aquí. Este tío empieza a saltar por todos lados. Y se acaba de hacer un 1 para 5 los copos. Pues, eh... Porque te voy a jugar a las 3 de la mañana, ¿no? Hombre, ahora tenemos a Eduard. Eduard sigue jugando por lo que parece. Lo tenía desubicado. Bueno. Madre mía, Eduard. Si juegas mejor que cuando salgas en Navi, cabrón. Bueno, se merece el ace, ¿no? Se lo van a dejar. ¡Ay! Lo consiguió, chicos y chicas. Ahí tenemos ese pedazo de ace. A veces siento que nunca he dejado plata. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Situación 1 para 5. Me estoy viendo venir un ninja, ¿no? Bueno. Si se pone el humo así, chicos y chicas, ya sabéis qué es lo que significa. Aquí tenemos el humo. Tenemos el ninja. Y lo va a conseguir, ¿no? Si no, no tendría que estar bien, efectivamente. Madre de amor hermoso. Continuamos, chicos y chicas con otro 1 para 5 AVP. Mata primero, segundo en eléctrico, el de jungla, con ese pre-fight sensacional. El cuarto, que ese disparo no era nada fácil. He visto que había un salto y mata al quinto en jungla. Bueno, hablando de AWP, vamos a ver a Don Kenyés. Vamos a ver lo que hace el titán colosal con su magic stick. Vale, le entran por caseta. Mata al segundo. Ahí está, mamá. Esa flash es buenísima. Se la va a comer. Ahí lo tenemos. Madre de amor. Si al quinto no le ha metido un quizco de 0,0001, ¿por qué no le ha dado la gana? En fin, Kenyés, como siempre, on point. Vamos a ver. El equipo acabó siendo deleteado y tuve que clashear. Hoy es el día de los 1 para 5, por lo que parece, ¿no? Ay, mira, qué clipados estamos viendo el día de hoy. Está primero. Están acorralando, pero lo está haciendo muy bien. ¿Qué tío cerca? Madre mía, qué clipazo y qué bien se ha movido. Monesi 0,0001, tiempo de reacción. Vamos a ver. Uy, cabrón. Vamos a verlo repetido de nuevo. ¿Por qué ha metido? Mira, eh. Pero ahí es imperceptible. Monesi es loco, eh. Manana está cerrado, dice el compañero. Mucha ronda de pistola también estamos viendo hoy. 1, 2, 3. 4, 4, que salta en los sacos. Y ahí tenemos al quinto con ese precioso one tap. Por último, y con esto acabamos. ¿Cuándo las has inscrito en CSGO? Vamos a ver. El suso que se ha tenido que meter. El terror ha tenido que ser asombroso. En fin, chicos y chicas. Segunda sección, face y momentos graciosos. He sido CSGO. Bueno, cuando pasa esto, el CSGO te trollea, básicamente. Supuestamente, ¿vale? Supuestamente, fijaros en la mira donde la tenía, eh. De hecho, ha dejado de mirar porque no sé dónde han ido las balas. En fin, un fantasma en face y... Ok. Vale. Dice que viene por aquí, por la zona de rampa. Lo pinquea. ¿What? ¿Ha disparado? Se ha cargado. Y cuatro se han desconectado de la nada. Estarían en un ciber o algo así. Mata a tres a cuchillo y gano la ronda. O sea, ¿pero cómo puede ser esto? Tío. ¿Qué rango es este? ¿Qué rango es este? ¿Qué rango es este? O sea, acaba de cobrar. Encima, los otros... Estos iban en eco, los otros llevaban armas. Y este tío acaba de ganar 4.500 dólares. ¡0-0 Nation! Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Ay, David. Eso lo he visto. ¡0-0 Nation poniendo eso! ¡Qué hijos de puta, tío! ¡Qué hijos de puta! Pero... Que me lo han dicho. Luego pasó lo siguiente. No escupa para arriba. Se llama ese clip. Fijaros en esto. Fijaros, Taco. Adivinad qué es lo que va a pasar, chicos y chicas. Adivinad qué es lo que va a pasar. Lo puede. ¡No, Taco se perdió fuego! ¡Ay, Dios mío! De David y Taco. Bueno. Los dos equipos han pasado, así que todos contentos. Y también Imperial, por cierto. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y más. ¡Chau! Un saludo y más. ¡Chau! Un saludo y más. ¡Chau! ¡Gracias!